La Europa está viviendo una gran crisis de vivienda y España está siendo muy afectada. A lo largo del continente los precios están disparando y las familias tienen que desplazarse de sus barrios y sus ciudades para ir a las afueras. En el continente más de 82 millones de hogares destinan más del 40% de sus ingresos para pagar su vivienda y la cantidad de personas sin hogar está aumentando. En España además se suma la escasez de vivienda pública que tenemos, solo 1,5% donde la media en Europa es el 15%. Ante esta situación necesitamos una respuesta coordinada de toda Europa, donde se garantice la vivienda como un derecho y no como una mercancía en manos de fondos buitres y especuladores. Por eso desde hace meses diversos colectivos y organizaciones europeas estamos impulsando la iniciativa ciudadana europea Vivienda para Todos y Todas. Haciendo un llamamiento a los estados para priorizar el aumento de vivienda pública y crear un programa de vivienda asequible. Esta iniciativa plantea entre otras mejorar el acceso a la vivienda pública y social, promover la vivienda pública y adaptar una normativa para alquileres de corto plazo de uso turístico. Con la recogida de un millón de firmas llevaremos esta propuesta al Parlamento y a la Comisión Europea para su debate y aprobación. Queremos sentar las bases para una política de vivienda europea que ponga límites a los especuladores y no deje a nadie atrás. Por eso necesitamos la implicación de Todos y Todas. Tú también puedes apoyar esta iniciativa firmando hasta el 18 de marzo. Firmar la iniciativa te llevará menos de un minuto, pero será un gran paso fundamental para la defensa del derecho a una vivienda digna para todos y todas.